Un cariño para ustedes Un abrazo Un abrazo Es necesario amor Que me concedas un segundo tu atención Y que sepas que estoy desesperado Cuando no vienes Cuando no vienes Amor Hace ya tiempo que no dices que me amas Y a ti Ese de nadie jamás se te pasaba Por eso quiero Que hablemos claro Que me concedas un segundo tu atención Allá hemos Y este español no va a estar en vida No es necesario que lo digas Eso no siento aquí en la piel No es necesario que lo digas No es necesario que lo digas que lo digas Estoy desesperado Y que sepas que estoy desesperado Cuando no vienes Cuando no vienes Amor Amor Un segundo tu atención Un segundo tu atención No es necesario que lo digas 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 No es necesario que lo digas